Ya no sé qué hacer Siempre, siempre estoy pensando en ti En ti te recuerdo que tu amor me dejó Lo llevo muy dentro, dentro de mí Yo no sé qué le debo a la vida ¿Por qué me manda así? Si yo siempre, siempre, siempre pienso en ti Yo no sé qué le debo a la vida ¿Por qué me manda así? Si yo siempre, siempre, siempre pienso en ti No sé qué le debo a la vida 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 Me salí para la pierna, voy a sacar uno de los 20. ¡Vamos! ¡Tranquilo Gato! ¡Tranquilo! 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 La mañana se me viene 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 Y así La mañana se me viene 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 La mañana se me viene